Un año feliz, que venciamos a ti. 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 Y las palmas, que venciamos a ti. Resurda por nuestro alcalde, Gigi. 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 ¿Cómo se llama nuestro alcalde? Gigi. ¿Cómo se llama? Gigi. ¡Para los niños! 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 ¡Y sin resto para los niños! ¡Vámonos, niñitos! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! ¡De la media vuelta! ¡Todo el mundo brinque para arriba! ¡Todo el mundo brinque para arriba! ¡Ladre como un perrito! ¡Ladre como un gatito! ¡Está pa' para los niños! ¡Todo el mundo para que sepan que son especiales! ¡Está pa' para los niños! ¡Que quiero tanto porque Dios los hizo especiales! ¡Para los niños! ¡Y sin resto para los niños! ¡Vámonos, niñitos! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! ¡De la media vuelta! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! ¡Especiales para los niños! ¡Y si esto para los niños! Esta papá, los niños en todo el mundo para que sepan que son especiales Esta papá, los niños que quiero tanto porque Dios los hizo especiales Esta papá, los niños en todo el mundo para que sepan que son especiales Esta papá, los niños que quiero tanto porque Dios los hizo especiales ¡Para los niños! ¡Y si esto para los niños! ¡Y si esto para los niños! ¡Y si esto para los niños! ¡Vámonos niñitos! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! ¡De la media vuelta! ¡Todo el mundo brinque para arriba! ¡Todo el mundo brinque para arriba! ¡Ladre como un perrito! ¡Bup, bup! ¡Dale como un gatito! ¡Mía! Esta papá, los niños en todo el mundo para que sepan que son especiales Esta papá, los niños que quiero tanto porque Dios los hizo especiales ¡Para los niños! ¡Y si esto para los niños! ¡Vámonos niñitos! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! ¡De la media vuelta! ¡Todo el mundo brinque para arriba! ¡Todo el mundo brinque para arriba! ¡Ladre como un perrito! ¡Hale como un gatito! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! ¡Muévanse pa'lante y para atrás!